Y no lloro, no más me acuerdo, y sigue, y sigue Maguey Que sacrificio olvidarte, si te quiero como se quiere A un amor que es el primero, hazla que vuelva Porque yo sin ella muero, pues te alejaste Sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Diosito santo, tú bien sabes que la quiero como se quiere A un amor que es el primero, hazla que vuelva Porque yo sin ella muero, pues te alejaste Sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Y si no te veo, te escribo mamacita Y sigue, y sigue Maguey Salgo a los campos, para ver si encuentro olvido Pero es inútil, sin querer por ti suspiro Que mala suerte, el haberte conocido Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera que yo voy, siempre te busco Con la esperanza de mirarte solo un momento Yo no te culpo, de sentir lo que ahora siento Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver